No hay evidencia de que existe realmente el grupo que respalda la publicación de videos con el nombre de Insurgencia por el Rescate Institucional y Social, IRIS, aseguró el Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, luego de afirmar que muchos de estos materiales gráficos se han generado en otras entidades del país. Sí, tenemos una oficina de inteligencia en esta materia, es tal forma de que hemos detectado que muchos de ellos han sido publicaciones que se generan desde otros estados, y bien pareciera que no corresponde a un tema que tenga un soporte aquí en el estado de Michoacán. Godoy Castro recordó que están revisando la evidencia con que se cuenta, pero hasta el momento no hay nada sólido que respalde el surgimiento de este grupo. No hay evidencia, no hay evidencia de que exista un grupo que respalde lo que está surgiendo, de tal forma que el día de mañana una persona de preparatoria que ya tiene conocimientos en esta materia puede hacer un video y bueno, puede alertar a la sociedad. Lo cierto es que tenemos que tener evidencias de que realmente existen para poderle darle cierta credibilidad. Recordó que muchos de los videos sobre grupos delictivos que han anunciado su creación en Michoacán son falsos y advirtió que son personas que solo buscan desestabilizar a la entidad.